Música 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 Chau, tigre Buen viaje Este tigre, este sabe que es este tigre Que va a ser bueno, este ¿Sabes lo que vino ayer? No, va a ser buen pibe Es un desastre No, no creo Gatito le dice, no tiene nada Un pedo tenia ayer, perrillo No, en serio A la noche se agarra un pedo barro Y estos pibes del interior saben como son Todas jodan, todas jodan No, pero aparentemente se ve bien No, no va, no sirve Esperemos Para mi no sirve para nada No, vos fijate de que No estrena, no practica Están todos los días de joda No se lo que va a pasar Ojalá Ojalá que vaya, todo bien ¿A vos te parece? Si No, para mi Si se dedica a entrenar, corre Va Pasale la salida al gatito, no al tigre ¿Qué tal? Bueno, hemos vuelto Después del corte Para hablar del tiempo ¿El tiempo? ¿De qué tiempo vas a hablar? Gerda Para hablar del tiempo ¿De qué gerda? Lerda Cerda Verda Verga Conchuda 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 Y porque me encanta el tiempo Porque sos un sol Ah ¿Dónde pasas? Sol de puta Y lo pasé muy lindo en el mar En el mar Con un sol radiante Porque es una marmota Porque el estado del mar Haber sido el mar Bueno, vamos a hablar de noticias del tiempo Argentina Bueno Bueno Este es el diagnóstico general Para todo el país ¿Qué te hace la extranjera? Que naciste en Villa Fiorito Verda Gerda Gerda Huerda Huerda El centro del país La provincia de Cuyo Estará con el cielo Parcialmente nublado También Y con lluvias Hacia la noche El norte El norte de la Patagonia Estará con el cielo cubierto Y con la temperatura En descenso La provincia de Buenos Aires Y la costa atlántica Estará con el tiempo Instante